¡ESA GENTE! ¡Volvimos! ¡Regresamos! ¡De nuevo estamos por acá! ¡ESA ES! ¿Qué? ¡No! ¿Qué esperaban gente? ¿Qué esperaban? ¿Que haya intro? ¡Pon! ¡No hay intro! ¡Si quieren su intro! ¡Cien mil likes! ¡Y van a tener su intro! ¡Les van a poner su intro! ¡Así como presentaron a mi los cuernatos! ¿Tú sabes que en la vida existen todos esos pendejos que engañan a sus mujeres y sus mujeres que engañan a sus hombres y por eso tienes que tener cuidado con los ampays ¡Así es! ¡Tienes que estar bien atentos! ¡Por todos lados hermano! ¡Ah! ¡Ya sabes! ¡Porque mi tía Pascali ya sabes que te va a empayar! ¡Por eso el video es el siguiente! ¡Tipos de ampays! ¡No me ampayes tía! ¡No me ampayes! ¡No me ampayes! ¡Apay 1! Papá, quiero estar a las 7 en el tilt, ¿no? ¡Si! ¡Vamos a necesitar ese fútbol! ¡Si! ¡Causa! ¡Despierta! ¡Baroncito! ¡Baroncito! ¡Despierta! ¡Ausa! ¡Una puta! ¡Nos van a empayar! ¡Causa! ¡Ven! 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 ¡Madre! ¡Ven! 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 Buenas, 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 ¿qué pasa, compadre? Cuervo Noticias, cuervo Noticias, estamos aquí con el jugador Raimundo Cojo, la promesa del fútbol peruano en estado etílico, borracho hasta su culo, señor, está más duro que culo en muñeca. ¿Cómo que estado etílico? Hazle una pregunta, a ver, parece que está en estado etílico. Raimundo Cojo, ¿qué fue? Pa' allá, pa' allá, estamos en fiesta. Ahí, ahí, ahí. No, no, Raimundo Cojo. Hazle una pregunta, hazle una pregunta. ¿Cuál es un fichaje del PSV Intrainfanford? Sí. Acaba de llegar a Lima. ¿No le da vergüenza el estado deplorable en el que se encuentra usted, señor? Señor, ¿cómo quedó el hocico de Acovincho? No, ¿cómo quedó? Está borracho, señor, está borracho. No, está bromeando, le bromita, caos, le bromita, caos. Hazle una segunda pregunta, hazle una segunda pregunta. ¿Qué opina? Ahí, ahí. ¿Cómo que de nuevo, pelado, déjame grabar? Escúchame. No, tranquilo, ahí, ya. Pregunta, pregúntame. La selección promesa del fútbol peruano. ¿No le da vergüenza que su familia lo vea así entre las cámaras de Pueblo Noticias? Señor, no hay nada, acá yo estoy normal, señor. Listo, listo, cerrado, cerrado, cerrado. No, 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 escúchame, escúchame, señor. Tenemos una pausa, no, 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 no. ¿No, no, 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 no. Escúchame, escúchame, no hay nada, mira. Escúchame, ven, ven. Tranquila, tranquila, tranquilo. Yo estoy fresco, man. Te tengo un culito, un culito. Oye, callaste, ¿eh? Ya, vamos, vamos. No, la maletera, maletera, maletera. Vamos, mano. Saltera. ¡Oh, pelado! Anda, borra las tomas, te pruebe en el canal, compadre. Dos, 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 dos. Causa la crema, hombre. ¿Cómo va a traer la crema en la libertad ahora? Aguanta. O sea, ¿no es Pedro Choli? Aguanta. Pedro Choli, mano. Uy, si es causa, oye. Y están pagando bien por Ampaisa. Que voy. Yo que tú, oye. A ver. Pedro Choli. Señor Pedro Choli. Señor. Señor Pedro Choli, ¿cómo estás? ¿De dónde? ¿Qué tal? Acá de La Cuerva, La Cuerva. La Cuerva, señor. Sí, sí, sí. No, no, pero todo bien. Venimos a preguntarle sobre sus nuevos proyectos. Contento del ingreso, ¿no? A los hermanos Trypeng, ¿me entiendes? ¿Qué es eso, señor? La orquesta, la orquesta. ¿Por qué hablas así, señor? No, es por el trabajo. Hemos tenido una presentación en Tiklakaian, otra presentación allá en el Valle. Qué lindo, señor. Entonces va todo bien, todo perfecto. Lindo carrito, ¿eh? Todo perfecto, sí. Lindo carrito, señor. Escúchame. ¿Y su esposa, qué tal? ¿Cómo va? Sus hijos. Contento, contento. Un amor de colección. Un amor de colección. ¿Quién es Shakira, señor? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no. ¿Quién? No, no. ¿Shakira? ¿Shakira quién es, señor? No, no. No sé quién es, señor. Usted le dice mi Shakira, señor. ¿Quién es mi Shakira? Ya, Milé, señor. Del Grifo. Del Grifo. Ya. ¿Quién trabaja ahí, en el Grifo? Ah. Yo no le he dicho nada. Vente aire, vente aire. A Ibre Premium. Ah, aire Premium, señor. Pero todos los días usted la recoge. A las 8 de la noche, hasta las 5 de la mañana, ¿se queda? No la conozco, señor. Señor, la hemos visto acá. Tenemos imágenes, señor. Muéstrame, Pe. Muéstrame, muéstrame. Tenemos imágenes, señor. Muéstrame, muéstrame. ¿Estás seguro? Muéstrame. Eh, Shakira. Shakira, Shakira. Tu celular, hija. Tu celular. Señor, mire. Acá tenemos las imágenes. Mira, saca lata acá. Ah, no. Señor, soy un driver. Soy un driver. Lo tengo que llevar en Naranjal. Atrás de la fábrica, chambea. Y ya. Señor, pero acá tenemos las imágenes. Señor. Señor, las imágenes. Señor. ¡Ampay 3! ¡Tres veces, cachudín! Y la fe de Kuto lo salvó de pasar a las filas de soldado caído. Sí, gato. Pero ella se cree recontra mosca. Ella es la trome. Porque se bajó tres cuadras antes del telúrico. Como para no levantar sus pechas. Pero por la ses... Entra este teló de tres estrellas que será testigo de que la fe es lo que se perdió en la relación de Kuto. Sí, este patita de tez clara que bajó rapidós y... E ingresó al mismo telúrico donde ambos permanecieron una hora. Para que las 6 y 10 aparezcan... Ahí está la pareja de Kuto, fresca y natural. Junto al pelón atrasador. Saliendo con todititita la fe. Esa misma fe que Kuto acaba de perder. Señoras y señores, en este momento primicia. Nos encontramos con el hombre más cachudo del Perú. ¿Cómo es, señor? Óscar de tronco. ¿Tú eres el más cachudo? ¿Yo? Ya, Lárdeno. Ya, ya. Listo. Nos invitaron a la conferencia de prensa convocada por el EFU bolista por el Ampay de su mujer. Así es, señores. Mario Machito Gómez. No, te estás equivocado. No, señor. ¡Cago antico! Tampoco, hijo. Tyson de Misterio. Tampoco, tampoco. Señor. Soy el Cutro Guardachupe. Ay, el Cutro Guardachupe. Ay, ay, ay. Señor, ¿qué tienes? Oh, señor. Señor. Ah, no, supé. ¿Qué ha pasado, señor? Cuéntenos. Primero, muy triste. Ayer vi la conferencia de la mano de uno de mis mejores amigos, un pelado. ¡Pelado, pelado! Sí. Y hay tres golpes que recibió en mi vida. Ya, señor. Pero le costadito porque le apete a la boca. Le costado. Tres golpes que recibió muy duros en mi vida. Ya, ahí nomás. Lo primero. No se mató un bien para nada. Haber dejado el fútbol. ¿Qué? Qué feo eres, dale. Lo segundo. Lo que me hizo mi mujer ayer. Con razón, huele a requesón, mira. A berrinche. Y lo tercero, lo que habló tu jefa. ¿Mirá no? No. La cuerva. No, pero nuestra culpa no es, pe. Lo que te hizo tu mujer no es culpa de mi jefa. Pero, ¿cómo has seguido, señor? ¿Cómo has seguido? Mi mujer me hizo la de Ronaldinho. No. No, no. No, mira, no voy a llorar más. He llorado todo ayer, hijo. Y, ¿sabes qué? Se ha burlado de mi fe. ¿Tú qué? No. ¿Tú qué vas a burlar de mi fe? No, no. De mi fe se ha burlado. De la soberbia. Usted tiene cara de diablo, señor. Viernes 13. Cara de enchantres. ¿Saben qué, muchachos? ¡Tengo hambre! La jarjacha, señor. ¿Qué le decía Charles? No, tranquilo. ¿Vos traigo a Jaja? ¡Apa en cuarto! ¡No peguen, maná! ¡Puta mano, te empaltea! ¿Qué fue de casa? ¡Ni una moneda! Dijeron de la unión. ¡Ya! ¡Madre! ¡Gente de mi se me está rotado a vacío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cholo? ¡Casa! ¡Hemos encontrado! ¿Qué? ¡A tu flaca! ¡Mi flaca! ¡No! ¡No! ¿De verdad? Sí, hermano. Sí. Con un ruloso. Cabezón. Cabezón. No creo, Cholo. No creo. Mi flaca me es fiel. Me ama, me quiere. ¡Enséñale la foto del DNI! Todos los días me da su oreja. ¡No! Su DNI, mira. Madre in venezuela. ¡Cuncha! ¿Su CPP? ¿Es ella? Ahí está, hermano. ¡Hombre, chucha, 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 chucha! ¡Maldita sea la pata, eh! ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Ahí está, mira! ¡Oh, la gente de la trincera! ¡Oh, qué chagón! ¡Quédate, ya! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, compadre! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, chucha! ¡Quédate, quédate! ¡Quédate, quédate, quédate! ¿Te das cuenta lo que has hecho? ¡Ahora por tu culpa todo el mundo me va a decir que ha chulo por quinta vez! ¡Pero solo estaba haciendo tiktoks! ¿Qué tiktoks? ¿Qué tiktoks? Yo me hice ese cuento porque yo también lo hice. ¿Yo, ok? Pero solo estaba en el sauna, robotín, así como tú. ¿En el sauna? ¿Sí? ¿Quién estaba haciendo videos de no por... ¿No? ¿Sabes qué? Terminamos. ¡No quiero saber nada de ti! ¡Se acabó! ¿Qué? ¡Pero he hecho lo mismo que tú! ¿De verdad? Sí. ¿O sea, no has hecho nada? ¿No? ¿Igual que yo? ¡Ja! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás peleco? ¿Muy bien para ti? Escuchame. ¿Qué? Tranquilo. ¿Cuál? Ahí está. Ladies and Yaldemé. En este momento se solucionan las cosas como se solucionan las cosas los hombres. ¿Cómo? Un duelo de baile. ¿Duelo de baile? ¿Duelo de baile? Sí. Siempre me ganan los bailarines. Adelante. ¿Vamos? ¿De verdad? ¡Duelo de baile! ¡El primero, el primero! ¡El primero! Listo señores, vamos a solucionarlo, ok, resultados señores, ok, aplausos para Robotin Aplausos para acá el monstruo Bravo, bravo Ya, ganado Robotin Ganado Robotin ¿Vamos a hacer ahora sí? Ahora sí, vamos, se me hace mi fierro, vamos Ampai 5 Puto, se cae ya OCHINO ¿Qué fue de caos? Está como la... ve pa' acá Espérate, estoy pero fierro castre Estás doblado mirando a la izquierda Estoy pero como adínculado ¿Cómo es? ¿Qué fue de caos? ¿Caldito? Siete sopas ¿Siete sopas sí? ¿Siete sopas? Con eso te sueltas Ocho sopas le voy a dar a caos Terrible ¿Qué más? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Cállense, cállense Flaca Cállense, cállense Silencio ¿Aló? Sí, sí Sí, amor, en la pichanga estamos Siete, siete Tres partidos de treinta Cuatro Ciento veinte Acá estoy con el chino Acá estamos ya, estamos en medio de la cancha ya Tres, una, una, una ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, se acabó! Ya está, ya estamos señores ¿Qué pasa después? Seguimos bailando Ya No te acerques al balcón Te van a fallar No pasa nada, así es tu casa No, mano No te confíes No pasa nada, mano Tranquila nomás Piensa Me gusta para mí Ya Unos minutos más tarde Somos una concha Este ambay sí que está de rompe Por primera vez El chino Aldo Es captado por nuestras cámaras Infraganti Ya, mi amor Vas a tener tu programa propio Así que Ya hablo con gerencia Ya Está todo Ahorita voy a comprar tu ropita Ya El chato, el chato ¡Chato, dímelo! ¡Oh, chino! ¿Qué pasó? ¿Vienes a siete sopas? ¡Oh, chino! No vuelvas a tu casa Cuatro días ¿Qué fue? Cagaste La Jimena La chata patona Vendió tu ambay ¿Cómo así? La chata, la patona Jimena, ven a tu lado Ha vendido tu ambay ¿Lo has vendido? No, yo no he venido nada ¿Qué hago? Hablamos, mano Me tengo que ir de la casa ¡Qué bueno, gente! ¡Ven, ven, ven! No se olviden de suscribirse al canal Y seguirnos en nuestras redes sociales Ya saben A Gerardo P. Da Fonseca No tenemos Instagram del canal Así que por la hueva es eso No te dejes engañar Porque después te van a mandar un link Y te van a hackear tu cuenta Y te están pidiendo fotos alante Y también dale like a este video Recuerda que la semana pasada Te pedí 10 mil Te fuiste 80 mil Y ahora te cagaste Te voy a pedir 100 mil 100 mil, si no Nos vamos a primi humano ¿Qué jodiste? Te jode Nada va a ser gratis Así que le gusta todo gratis ¡Hablamos, choro! Después de 7 años Después de 7 años Dos años, dos semanas Tres semanas ¡Suscríbete al canal!